Por motivos de vestuario no me permiten usar sombrero en este set, pero si lo tuviera me lo quitaría. Porque él es el rey de las redes sociales. Él sabe de todo. Él hace motocross, cosa que a lo mejor ustedes no saben. Él se maneja en las redes sociales. Yo le voy a preguntar como si sobre su moto, si él se maneja, como lleva el volante de las redes sociales. Él tiene un programa exitosísimo los sábados en la noche. Junto con otros compañeros, programa que hacen vía tecnología. Pero además de eso ha estado en Más Allá de la Belleza. Cada vez que la organización Miss Venezuela necesita a alguien que maneje el tema de las redes sociales, llaman al señor Dave Catella. Gracias mi amor. Hola, bienvenido. Qué introducción, caramba. ¿Cómo haces tú? ¿Surfeas? ¿Manejas las redes sociales como la moto? Como la moto, claro. Eso es un sub y baja de emociones en donde hay que darle con... Tú sabes que esa es una de las cosas que a mí me da un pánico tremendo. ¿Las motos? Así. Una de mis parejas era jarlista y yo jamás me pude subir a aquel perol. Bueno, debo confesarte que lo mío es moto a nivel de deporte, más no en calle. Le tengo mucho respeto también. Le tienes respeto también. Mucho respeto, sí. Tu nombre Dave tiene todo que ver con un príncipe, pero tu apellido Capella, cuando combinamos el nombre de Dave con el apellido Capella, habla de un príncipe que también es trovador, ¿verdad? Que canta un poco a Capella, aunque en la historia el origen de tu nombre Dave tenía que ver con un príncipe que llevaba una lira. ¿Tú le metes al canto? Sí, señora. Totalmente. Empecé musicalmente a los 11 años y lo mío fue el rock. Siempre he dedicado al rock, tuve mis bandas de rock, participé en X cantidad de festivales y en grandes escenarios. Llegué a estar con un sello disquero norteamericano y dos pronominaciones al Grammy, que gente, no todo el mundo sabe eso, pero en el año 2013 tuve dos pronominaciones al Grammy. Mejor grabación y mejor canción del año. La pregunta de los jóvenes, con un ejemplo como tú, es ¿cómo haces? ¿Cómo haces para arreglar la agenda? ¿Tienen las 24 horas del día espacio suficiente para dedicarse a la música, para trabajar en una productora, para tener un programa de televisión, para hacer deporte y además cantar? Y esposa, porque también hay que prestarle atención a la camina. Pero no niños. Todavía niños no. Pero sí, hay tiempo. Yo siempre he dicho que cuando uno quiere, uno puede. Hay que enfocarse, hay que ser muy disciplinado. Creo que tú más que nadie sabes cómo eres el sagitariano. Muchos proyectos por delante, muchas ganas, mucha ambición. De repente mi cabeza se va de vez en cuando, pero aprendí muchísimo con el tema de la tecnología a estar muy organizado y a cumplir con cada pauta. Y creo que ahí es donde está el secreto del éxito. Cuando tú te organizas y tienes foco, poquito a poco vas logrando todo lo que quieras. Tu carta astral, ya que tú pisaste el peine del signo de Sagitario, tu carta astral tiene una estrella, un estelium, que en realidad es una disposición que los astrólogos llamamos de locomotora. Desde el punto de la luna, todos los planetas vienen arrastrados en locomotora. ¿Tú te sientes siendo un joven emprendedor de éxito nacional, cabeza de proyecto en el mundo de la televisión o sientes que te arrastran todavía un poquito? O sea, ¿quién te dirige, quién te arrastra, quién te inspira? ¿Cómo es eso? Mira, sí, sin duda alguna me siento líder. Siempre me he caracterizado por ser líder de grupo, de equipo, pero no es el líder que quiere imponerse. Es un líder que le gusta ir en manada, pero que me siguen, vamos, porque yo creo fielmente en esto y ustedes también pueden creer en ello. Pero ya que tocas el tema de la inspiración, fíjate que yo le tengo muchísimo respeto y mucho cariño al señor Hugo Carregal. Me parece un visionario, me parece alguien que sin duda alguna recibió Boom, que es un concepto que, bueno, ustedes disfrutan en sus pantallas todos los sábados a las 11 de la noche, pero lo que no saben es que ese concepto vino bien pulidito por la magia del señor Hugo Carregal, que sin duda alguna tiene una gran experiencia. Ya se lo he dicho infinidades de veces, lo admiro, lo respeto. Y si me tocara llevar un semblante a nivel de producción, creo que en Venezuela él sería el modelo como tal a seguir. Yo tengo una gran preocupación por los jóvenes de este milenio porque pienso que ustedes son ejemplos para ellos, pero ellos no lo saben todavía. Entonces a lo mejor alguien se pregunta cómo se inició Daica Pella en el mundo de la televisión. Yo siempre digo que no hay una fecha como tal porque siempre estuve en casting, siempre estuve en participaciones, estuve en tantos canales de televisión, programas infantiles, programas juveniles, recuerdo yo que he estado en momentos muy emblemáticos, pero no había llegado el momento como tal. Cuando un chino y Nacho, por ejemplo, deciden dejar la agrupación Calle Ciega, acá en Benevisión hacen un reality show llamado La Prueba Final y son muy pocas las personas que recuerdan que un Dave Cappella era quien estaba tras bastidores entrevistando a los aspirantes por tener ese nuevo puesto. Yo no creo que sean tan pocos. Pero bueno, estuve en Miami casi cuatro años también trabajando con dos cadenas importantes. Primero empecé con Telemundo y finalmente en Univision y gracias a ese link con Univision es que yo logro tener esta conexión con la familia de Cisneros Media y Benevisión. Y aquí estoy muy agradecido de verdad por todo lo que estoy recibiendo. Bueno, aquí viene la cara de sorpresa. Él es perro en el horóscopo chino. Guau, guau. El perro se distingue por la lealtad, pero también por la capacidad de sacrificio. ¿Por qué recuerda que en lo que hablamos de la etnia, verdad, el perro sacrificó su libertad por seguir con el hombre? Entonces, ahí hay un tema con la lealtad. Es gente leal, sacrificada. ¿Qué has tenido que sacrificar tú por el tema de seguir tus sueños, no solo televisivos? Bueno, he tenido dos sacrificios importantes. Primero, cuando me llega ese contrato internacional, dejar a mi familia. Es muy fuerte cuando tú te ves solo en un lugar. Todo el mundo cree que irse a otro país es muy fácil, de buenas a primeras, pero estar en una cama, en un techo, viendo un techo que no es el tuyo, saber que tu llamada telefónica no es siempre para recibir una buena noticia, eso siempre pega. Y fueron casi cuatro años muy fuertes. Luego me caso y el segundo sacrificio es ese, regresar a Venezuela luego de haber emprendido ya un camino muy fuerte. Bueno, por motivos netamente familiares y personales me tocó regresar. Pero aquí estoy, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y si algún sacrificio hasta cierto punto dolió, siempre va a valer la pena y lo estoy viviendo en este momento. La gente que como tú tiene un estelium en la carta, y lo sé porque en la mía también hay uno, yo me he dedicado como a estudiarlos, suele ser su peor crítico. Suele ser una gente que lo hizo perfectamente, estuvo, pero grabó el video, llegó a su casa, vio el video, lo volvió a ver, aquí no sonreí bien, aquí no, esto lo puedo mejorar. ¿Tú eres tu peor crítico? Totalmente, totalmente. Es así, siempre estoy detallando todo. De hecho, pasó el año pasado cuando me invitan a la participación en todos estos eventos de la Gala de la Belleza. Yo este año, mi primer evento en el cual me invitan, que es el Mister Venezuela, dije, voy a presentar una figura completamente diferente a lo que se vio del año pasado. Y lo preparé, me estudié y bueno, los resultados fueron muy positivos, gracias a Dios. Hagamos un ejercicio de visualización del futuro, porque yo puedo leer en tu carta el futuro y ya te lo voy a leer, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo te ves tú dentro de unas décadas? ¿Cómo se ve de, no sé, a los 40, a los 50? Me veo como un padre de familia, me veo como un vocero a llevar ese ejemplo que aprendí en casa. Fíjate que me atrevo a decir que en tantos años trabajando en televisión es la primera vez que mi papá está presente en una pauta, está aquí por cierto, en el estudio. Aprovecho para decir que mi pilar y mi mayor ejemplo en casa, quiero verme como él, tal cual. Y como profesional, sin duda alguna, quiero ser recordado más como un productor que como un talento. Suena raro, porque estoy trabajando muy bien como talento, pero mi foco es la producción y me veo perfectamente dedicado y apasionado a las grandes producciones y evolucionar la televisión venezolana. Bueno, ya lo estamos haciendo, gracias a Dios, un programa que se graba netamente con celulares, es lo que queremos hacer. Dar un paso y llegar hasta el siguiente nivel. En el cual me entrevistaste antes, fui yo a entrevistador, eres tú. Es verdad. Eso de la figura pública. Porque los muchachos piensan que entraron a la televisión, ¡ay, es entrar en la televisión! ¡Ni qué veredilla en la televisión! Y resulta que una vez que estás adentro, hay una vida privada y hay una vida pública. Bueno, tú trabajas con la vida privada de los artistas. ¿Cómo es a Dave Capella entre su exposición pública y su vida privada? ¿Cómo las combina? Aprendí a separar a Dave de David, porque el verdadero nombre es David Capella. Y aprendí en algún momento a decir, David es el hijo de casa, el familiar, el que va a hacer mercado, el que está con su esposa, el que va para misa. Dave de pronto es el que le gustan los deportes extremos, el que está tatuado por todos lados, el que disfruta muchísimo esta aventura como lo es el medio. Y aprendí a separarlo, como te lo dije hace un ratito, soy alguien que estoy muy disciplinado. Soy profesor universitario, tengo unas academias en donde capacito personas y vivo cada momento de mi vida con mucha pasión y con muchas ganas. Sin duda alguna es David y Dave, la aprendí a separar. El ojo no miente. Tú tienes unos ojos preciosos, que además deberías fotografiarlo, ponerlo más en las redes sociales, que la gente se entere que tú tienes unos ojos preciosos y divinos, una mirada clara. Y el iris de tus ojos me habla de una proyección, no solo musical, sino además en la cumbre. Yo te veo en una montaña, en una cumbre, ahora me viene el letrero de Hollywood, por supuesto, por ejemplo, la montaña y la cumbre. Pero yo te veo en una montaña, en una cumbre, no solo entrevistando, sino también compartiendo de esa sabiduría, compartiendo de tu experiencia. La gente puede pensar, porque además tu look es muy fresco, muy juvenil, que este es un muchacho joven que tiene toda la vida por delante y ya tiene un palmarés enorme. ¿Tú sientes esa responsabilidad con respecto a tu generación? Yo creo que, fíjate que te respondí que lo mismo a Focus y a la parte de producción, porque a veces da miedo. Da miedo el saber que de pronto tanta responsabilidad cae en tus manos, que de pronto en ti está la posibilidad. Fíjate, el año pasado jamás me imaginé ni me pasó por la cabeza tener la bendición de acompañar a María Ángel Ruiz y a Leonardo Villalobos en el Miss Venezuela. Es una bendición. Papá Dios sabe lo que hace perfectamente y el tiempo de Dios es perfecto. Y es una gran responsabilidad, porque llegas a un lugar en donde todo el mundo critica, pero no todo el mundo sabe la preparación que tiene una persona para poder estar frente a las cámaras. Si me toca asumirlo, créeme que lo voy a hacer con el mayor de los compromisos, con la mayor de las ganas. Sí me veo, sí me visualizo, pero de pronto con temor. Me gusta dar pasos firmes y estar bien preparado para el momento, cuando tenga que llegar. Pero llegado el cine, no le dirías que no. No le voy a decir que no. Ya dándonos a decir que no, dame un mensaje inspirador para la gente de tu generación que cree un poco que hay una sola vía o que hay un solo camino o que el camino que yo tengo es el que es y los demás no. Como este programa se llama Nuevas Ideas, yo sí quisiera que un joven le dijera a esa misma generación, además con el permiso de que tú perteneces a esa generación, ¿cómo se hace para trabajar Nuevas Ideas? Totalmente soy fiel creyente a un lema que llevo conmigo desde hace muchísimos años que es el secreto para no morir es evolucionar. Quedarnos de una manera sedentaria, en la rutina, en más de lo mismo, significa morir y consumirnos lentamente. Soy de esas personas que aprovecho y le dice a toda esa juventud, y no solamente a la juventud, sino a todo aquel que esté viendo tu programa, que hay que luchar por lo que uno cree, hay que salir de la cajita y tratar de pensar con ideas claras, frescas, siempre sin hacerle daño al prójimo, en función de tu familia, de ti mismo, mientras tú creas más en tu idea, mientras tú luches por lo que quieres, sin duda alguna lo vas a lograr. Y yo soy partícipe y fiel ejemplo de eso, poquito a poco el tiempo de Dios es perfecto, no quieras lograrlo rápido ni ya, porque a veces nos desesperamos y eso hace que nuestras ideas simplemente se consuman. Cuando uno tiene una buena idea, uno tiene que luchar por ellas hasta el final y tú vas a ver que lo vas a lograr. En el alma de Dave Capella se mezcla un rockero y un músico con un deportista, además se mezcla un líder de las redes sociales con un colmillo que él tiene guindando del cuello, que te define como guerrero, y unos orificios que tiene en el lobo de las orejas, porque él hoy no se trajo sus arcillos, pero tiene el orificio, lo cual quiere decir que en alguna época se los puso, que definen a un navegante. Así que aquí tengo un joven completísimo que hoy decidió acompañarnos, gracias por venir a los astros, eran propicios. ¡Bella! ¡Bella! ¡Gracias por...